Todos los reyes que soy, todos existen su amor, solamente con mi vida, que mi vida, que la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido mi señor, conmigo. Y si me voy, ¿por dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Que mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido mi señor, conmigo. A ver, un aplauso para el rey de los periodistas. Gracias. 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 Gracias.